La salud es un tema fundamental para la actual administración y con ese compromiso se invertirán 140 millones de pesos para el materno infantil en equipamiento y cambio de camas. En el cuarto piso del Hospital 450 se construirá un área de geriatría y en el municipio de Santiago Papasquiaro se edificará un nuevo hospital para atender a la zona noroeste del estado. Así lo dio a conocer el gobernador José Aispuro Torres. Vamos a seguir pues invirtiendo en más hospitales, con más equipamiento y que eso nos lleve a tener cada día una atención de mejor calidad. Al sostener un encuentro con trabajadores del sector salud, Aispuro Torres entregó la formalización de más de 600 plazas laborales. Decirles que a partir de hoy, obviamente que habrá todas las garantías, toda la certidumbre para que tengan los derechos que deben de tener todos los trabajadores al servicio de la sociedad. Además se entregaron reconocimientos por 25 a 45 años de servicio. Es un checar todos los días, es un levantarte temprano, es un correr, pero es una bendición. Yo le doy muchísimas gracias a Dios de poder tener esta oportunidad de servir, de servir a la gente. Que el gobierno, que las autoridades de salubridad nos hagan ese tipo de reconocimiento es grande para nosotros porque nos hace sentir muy bien. En este encuentro, se dio a conocer que próximamente se lanzará un programa que permitirá hacer un estudio clínico de cada uno de los niños de todas las escuelas de educación primaria del Estado para conocer la situación de salud. Un Durango para todos.